El frío y la llovizna no fue impedimento para participar en el senderismo ecológico hasta el Parque Natural del Volcán Galeras, coordinado por Pasto Deporte. Bueno, realmente es satisfactorio ver el compromiso de la comunidad con respecto a las actividades que hace Pasto Deporte. La mañana de hoy no muy soleada, más bien llena de lluvia, pero a pesar de eso asistió mucha comunidad y continuamos con el recorrido que se había planteado. Niños, jóvenes y adultos participaron de esta programación que llevó a los caminantes por los hermosos paisajes de la geografía pastusa. Me encuentro muy contento acá porque a la doctora Claudia Cando le agradezco mucho por traernos acá a conocer, que yo me conocía. Y acá estoy con mis amigos de la Fundación Joseph Pilates. Estamos en un grupo porque aquí hacemos mucho liderazgo y aquí venimos a hacer una caminata de senderismo ecológico que me parece muy rico y muy saludable para la salud del cuerpo humano. El ascenso por momentos fue difícil, pero agradable y divertido en compañía de amigos y familiares. La estamos pasando muy bien. En esta caminata nos dirigimos por la caminata hacia el Galeras. Nos invitamos a participar de ella. No podía faltar la hidratación para los aventureros. Acá la pasé bien porque nos dieron una charla acerca del volcán Galeras, de todo lo que había pasado, las erupciones. Y a ver, también me gustó porque los profesores nos explicaban también cuando íbamos subiendo, nos explicaban todo lo de acá. Mientras se ascendía, más difícil se volvía el terreno, pero más energía existía en los asistentes. Está haciendo mucho frío, ya me muero. ¿Cómo lo pasaste? ¿Te gustó la subida? ¿Qué más te gustó? Que mucha cuesta, me gusta mucho, espero que haya otro paseo. Me gusta disfrutar con mis amigos un momento agradable. Hasta la llegada, en donde se aprovechó para recuperar energías y continuar en adelante, ahora con el descenso. La verdad, todo eso es muy bonito, paisaje, un sueño hecho de realidad, estar por acá. Lástima, tanto frío, ¿no? Pero bueno, todo está bien, muy bonito todo esto. Mucha cuesta, o sea, el terreno un poquito difícil, por lo que se ha caído mucho páramo. Pero no, la verdad, muy bueno, y ojalá siguen haciendo esto. Esa programación fue sensacional, en donde la aventura fue importante para los asistentes al senderismo ecológico. ¡Gracias!